¿Seguro que ya conoces las ventajas que aporta el certificado digital a tu empresa, pero... ¿Conoces los riesgos que corres al gestionarlos sin control? Con los certificados dispersos, se abren brechas que pueden comprometer la seguridad de tus datos. Uso fraudulento, ataques informáticos o robos son algunas de las amenazas que pueden perjudicar gravemente a tu empresa. Y V-Sign es la solución para combatir estos riesgos, blindando tus certificados y tu firma digital. Gracias al uso de dispositivos de cifrado con los más avanzados estándares de seguridad y a la centralización en la nube, podrás gestionar tus certificados digitales con la seguridad y facilidad que necesitas. Además, no tendrás que preocuparte de instalarlos en cada equipo. Evitarás incompatibilidades, configuraciones complejas y ahorrarás un tiempo valioso para ti y para tu empresa. Con el objetivo de potenciar la seguridad, IV-Sign incluye funciones como la delegación de certificados y la auditoría para controlar el uso de cada certificado de tu organización. Con IV-Sign en tu empresa podrás saber, en todo momento, quién utiliza cada certificado, cuándo y para qué. IV-Sign es también la firma electrónica usable. Podrás trabajar desde cualquier dispositivo con una plataforma intuitiva y fácil de integrar en tu organización. Todos estos motivos han llevado a compañías de referencia en todo el mundo a confiar en IV-Sign para asegurar, centralizar y gestionar sus certificados. Apuesta tú también por la transformación digital, la seguridad y la movilidad para proteger y optimizar tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!